Al tiro siempre nos verán, somos la gente del chuta del señor Chapo Guzmán Radicamos en Charay y hasta el muerte a patrullar Me presento, me dicen el yon, mis tierras son sinaloenses con orgullo Lo diré en olvido de donde vengo, ni tampoco quien soy yo A mi carnal que esté en Culiacán, a la orden siempre lo verán También compa y chicle se le extrañan, aquí se le recordarán Les platicaré de este viejón, su infancia no fue tan dura Pero tuvo un duro golpe, se le marcha su papá, siempre lo va a recordar A la orden siempre voy a estar, pa'l señor donde echará Hay que en las buenas y en las malas su apoyo me ha de brindar Siempre lo voy a cuidar Gente ya me paso a retirar, yo soy gente del señor Guzmán A la orden con el compa Pepo, que almirante ha de estar